1, 2, 3 De donde venís viajando, chacarera de los vientos Así como arriando nubes, arriando mis sentimientos Qué misterio fue tu cuna y el comienzo de tu historia Cuántas huellas anduviste que viven en tu memoria A una quena fecundaste con sonidos ancestrales Y los hicus respondieron entre cerros y tunales Misteriosa y soñadora, chacarera de los vientos Llévame por los caminos cantando lo que yo siento En la oscuridad profunda de una noche sin estrellas Me acompaña tu silbido entre las piedras cumbreñas Cruzando los pastizales, sos grito de un indio pampa Recuerdo de las partidas, dicen que haciendo la patria Un leguero allá en el monte, llama y llama a los hacheros Por tu gracia es escuchado en los patios guitarreros Misteriosa y soñadora, chacarera de los vientos Llévame por los caminos cantando lo que yo siento Llévame por los caminos cantando lo que yo siento